bueno hola qué tal chicos sean bienvenidos para un nuevo video para el canal de team bc bueno parceros hoy voy a mejorar el team voy a mejorar el equipo voy a mejorar el full colombia voy a darle duro y bueno agradecerle al parcerito que nos vaya a ser la mini no sé la verdad en este momento no sé quién nos va a ayudar que no va a ser el gran favor de ser una miniatura natura pero de todas maneras el que nos haga la miniatura muchas gracias y ya saben aquí en la descripción vamos a estar dejando el link del twitter del parcerito para que vayan también lo apoyen no y bueno así tenemos el team colombia el full colombia sí y tenemos 19 millones 780 mil monedas bueno casi 20 millones para mejorar el equipo que voy a hacer con los 20 millones como tengo poco xp entonces me voy a ir al mercado y voy a gastar aproximadamente 8 de 7 a 8 millones comprando jugadores que estén en 90 mil moneditas en 80 mil de gr es más o menos entonces ya vuelvo parceritos bueno chicos pues aquí ya estamos dando la puja dando la pelea por jugadores bueno conseguimos ese christie bueno en 104 mil y miren está complicado está complicado porque lo voy a actualizar y no me aparece en menos de 105 mil bueno otro cristien 73 mil ahí lo logramos ganar y vamos a seguir vamos a seguir a ver si encontramos jugadores más baratos 100 mil ahí vamos a ver vamos a ver bueno chicos pues esto es lo que pudimos ganar aquí en medio campista esto lo que más pudimos recaudar sólo estén andes que está por por debajo de 115 mil miren el único en andes bueno el único y ahí pudimos comprar bueno este critic lo compré hace ratísimo de 114 mire puro 114 mil de estén andes 114 mil lo que más podemos recordar ahora voy a intentar comprar delanteros y defensas aquí con los delanteros pues están un poquito más baratos no encontramos 92 mil 101 mil por aquí 101 mil también de este día y cali yuri por ahí licitó 83 también 92 mil y ahí vamos a seguir pujando por estos jugadores bueno chicos yardas y ya terminamos de comprar todos los jugadores como pueden ver gastamos aproximadamente 8 millones 300 mil monedas más o menos 8 millones 30 mil y que voy a hacer primero 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 voy a mejorar al señor juan guillermo cuadrado que lo voy a dejar toda la defensa en gerra el 90 por aquí necesitamos esto necesitamos esto metamos de todo esto aquí para que de una quitemos todo esto de mil porque los de mil son los más ahorredores de poner listo entonces vamos a quitar rápidamente los de mil que pienso utilizar esto esto de mil bueno este xp para el portero que el portero son los más difíciles de conseguir sí entonces eso lo puede hacer aquí y el último 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 dos eso y de una vez juan guillermo cuadrado a gr le 90 mis panas a gr le 90 al panita juan guillermo cuadrado compañero de cristiano ronaldo en la chuva y queda todo el full colombia en gerra 90 todo el full parcelito miren 97 de ritmo 78 de tiro 95 agilidad 80 de defensa 70 le falta físico eso si no le falta también un poco de defensa pero fácil me parece que están regulados la agilidad también me parece que está muy bien el ritmo está excelente y hasta tiro tiene ustedes me dirán porque no tienen porque no tiene el del equipo la semana por esta simple razón mi gente porque me da refuerzo me da el mismo refuerzo con mojica entonces por esa razón lo tengo para regular refuerzo si no no lo tendría bueno ahora qué vamos a hacer ya como mejor en mi defensa a 90 quiero mejorar al señor al señor ospina lo quiero mejorar voy a utilizar todo este xp que tengo aquí y se lo voy a dar a ospina todo 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 el que tengo aquí se lo voy a dar a ospina se lo voy a regalar porque ospina se lo merece y este de 500 también todo todo a no ya yo creo que ya con eso porque sólo le subimos un grl entonces qué vamos a hacer quitémosle esto y sólo subamos un grl eso sí señor subamos un solo grl y subimos al señor david ospina a gerra el 91 vamos a darle a esa escala no creo que cambie mucho de 90 90 no no creo que cambie mucho pues 93 se da 103 de reflejo muy bien en reflejo hay 95 de posicionamiento tiro 92 le hace falta mucha bueno pues ya no un poquito de parada no estuviera la parada al menos en 83 me parece que estaría bien pero pues el salto miren 82 la reacción es 90 183 está altura pero vamos a subirle también refuerzo vamos a subir todo vamos a mejorar todo a ver este full colombia en cuántos grl termina porque empezamos con 107 grl que no se le olvide gente 107 grl bueno vamos a ver si le sube algo no por ahí me parece que no le subió nada por eso le subió algo de reacciones y un poco de tiro no por ahí y quedó este señor david ospina el otro que quería mejorar aquí en este pool quería mejorar al señor no sé es que estoy indeciso yo creo que voy a morarle un punto también al herma y un punto aparte yo creo yo creo vamos a morarle un puntico que aparte vamos vamos este no es porque esto lo tengo para otra cosita y mire me tocó comprar muchos nandes no sé si me alcance tal vez no sé no sé es que tengo muchos pero no sé si me alcance para mejorarle dos puntos pero voy a mejorarle un punto aquí a pardo y luego me voy a morarle un punto al herma y si me alcanza le mejoró un punto también a el señor luis díaz para dejar ese medio campo el 91 todo bueno aquí le metemos todos estos nandes a ver si llegamos bueno ya se pasó se pasó pero será que se alcanza si yo creo que se alcanza para el otro quitémosle esto quitémosle este metámosle esto y quitémosle uno señor y nos vamos a poner a lerma al señor lerma al morenazo lerma de gr 91 vamos a ponerla aquí rápidamente bueno vamos a la cerca a pardito 91 pues tiene 99 ritmo a eso vamos en el refuerzo también que también tiene refuerzo con días y eso es lo que me gusta necesito ir regulando refuerzo para no gastar tantas monedas no por ahora creo que vamos gastando como 11 millones no sé no estoy seguro vamos a esperar aquí cargue un toquecito el internet ayudanos por favor eso muchas gracias hermoso precioso divino glamuroso glorioso maravilloso suplendoroso internet bueno vamos a hablar de este caso aquí a pardito 99 ritmo 87 tiro no sé no se engañen con ese tiro el tiro es mucho mejor que ese 86 tiene 4 piernas mal 88 agilidad 85 de físico 84 muy regulado la verdad ustedes me van a decir que no pero es muy regulado este parto y me rinde de 10 además que el efecto lo tienen 100 miren lo único que le falta de finalización pero entero lejano y potencia está genial 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 y pues tiene alto en ataque medio en defensa 178 estatura tiene un buen refuerzo por ahí ahora vamos a ver las escas de el señor lerma no hay que subir el refuerzo 79 ritmo el tiro en una mcd no es tan importante pero aunque miren tiene 70 termos por el man el man le pega bien para que está muy regulado lo que es en defensa en defensa le falta un poquito pero lo que es físico y fase y agilidad parece que está un poquito regular tiene cuatro piernas malas interesante no y el efecto de 38 regate 86 89 salto 179 satura y me gusta que tiene alto en defensa muy paradito en la defensa con los con los centrales bueno harta si vamos a lo que venimos metámosle este no sabanier lo voy a dejar porque es un grl alto entonces metámosle este king y le metemos este último y yo creo que este jonqués debe estar barato también lo metemos ahí metámosle uno de 25 mil dos de 25 mil y por aquí creo que metámosle este otavio que está doble este señor que también está doble allá allá me pase me pase me pase de otavio también quitémoslo quitemos este otro tablito y subimos a lucho días ager 91 vamos a ver si podemos si a ver si hemos subido algo vamos a ver si hemos subido al menos un grl bueno 108 de grl muy bien ahí vamos a la cerca de luís díaz mire usted me dirán pero no tiene el de la champion y vuelve lo digo gente prefiero dejar este mail porque soy adicto soy adicto a las posiciones prefiero tener muy bien la posición el único que no tengo en posiciones es allí michara pero es porque estoy esperando una carta buena de james de ms o o de carrascal o de quintero de que sea pero que sea de la posición de mes hoy que tenga buen refuerzo también viene 105 de ritmo 4 pierna mala tiene buena agilidad 92 el tiro está excelente es más le pega muy bien le falta físico sí pero se para durísimo a la hora de jugar 79 pasa por ahí y miren esto es lo que me gusta esa potencia y ese tiro lejano y la finalización está regular y miren esta la aceleración tan hermosa 109 por 88 de efecto o 104 de agilidad alto en ataque medio en defensa un 80 en estatura y vamos a mejorar el otro que quiero por aquí que es al señor el señor tigre radamel falcao garcía lo voy a mejorar lo voy a mejorar aquí hasta que era el 92 a ver si puedo mejorar lo hacer el 92 vamos a ver vamos a ver si puedo mejorar lo hacer el 92 al tigre al tigre radamel porque quiero ver las escas a este tigre quiero ver las escas de este tigre vamos a ver que era el 93 ustedes me dirán pero es que el tigre es muy malo es muy lento pero vamos a ver vamos a ver porque estoy encantado con el tigre la verdad no le subió ritmo pensé que le iba a subir algo de ritmo no sé al menos a 80 pensé un poquito no sé cientos de tiro me parece que el tiro está genial la agilidad está normal 4 piernas mala tiene buen físico le falta un toque de pase pero es que miren esa finalización el tiro lejano la potencia la volea el efecto el regate me encanta este tigre me encanta más que tiene 97 de salto cientos de cabezados alto un ataque medio en defensa 177 de estatura genial este tigre un crack y vamos a ver qué podemos aquí que más podemos aquí vamos a ver si subimos unos rangos pero rápidamente vamos aquí al de ventajas vamos a ventajas porque aquí nos falta un puntico de ventaja y subimos a gr 109 vamos aquí rápidamente también gr 109 vamos a ver si podemos subir algunos rangos cuántos rangos tenemos aquí aproximadamente no tenemos ningún rango subamos el rango estos cracks vamos a subir el rango aquí subir rango vamos a subir demos a este crack aquí subimos un rango aquí con el señor cuadrado pero no sé no creo que no me alcance creo que no me alcanza para subir los cinco rangos pero vamos a ver vamos a ver si si tal vez vamos a ver creo que no me alcanza porque no piden ya mucho pide bastante y entonces yo creo que quedamos aquí porque voy a guardar esos otros cinco milloncitos que me quedaron voy a guardarlos para un próximo evento porque uno nunca sabe que lleguen que llegue otro otro colombiano algún evento no lo sé vamos a ver esperemos a que sí voy a guardar los cinco millones 730 mil moneditas que tengo ahí y estoy esperando para sacar a hummel para sacar a david y van a llegar más moneditas van a llegar más moneditas para seguir mejorando este full colombia espero que les guste este videito ya quedó el full colombia moradito ya quedó moradito lo que quería voy a llevarlos a todos a 91 por ahí me falta solo la defensa y llevar a chara 91 de resto están todos en 91 me encanta este full colombia es una belleza es una locura ya está todo moradito me gusta y espero que les guste este vídeo y no siendo más nos vemos la próxima todo bien parceritos y